Hola, saludos a todos. Todo empezó cuando la Inquisición requirió a los reyes católicos la expulsión de los territorios de Castilla y Aragón, de todos los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. Tras la promulgación en 1492 del Edicto de Granada, que decretaba su expulsión dando un plazo de cinco meses, se calcula que más o menos la mitad de los 200.000 judíos que habitaban por entonces estos reinos tomaron rumbo hacia Francia, Portugal, Países Bajos y Norte de África. Nace aquí la figura del cristiano nuevo, del converso, del denominado marrano o cripto judío, que al aceptar el cristianismo se erige en objeto de dudas y de sospechas en cuanto a la sinceridad de su recién adquirida condición de cristiano. Y surgen los debates historiográficos argumentando que estos judíos conversos muchas veces fingían ser cristianos de cara a la sociedad, mientras en su intimidad practicaban ritos judíos. Es necesario recordar que todos los primeros cristianos fueron judíos conversos, puesto que el cristianismo nació como rama del judaísmo. Es decir, Cristo se manifestó como el Mesías esperado por los judíos y predicó entre ellos. Es fundamental entender que cualquiera de nosotros que tenga apellido de origen judío, que son muchísimos en habla hispana, puede ser un converso. Puesto que en España hay y hubo millones de conversos que, si investigan los apellidos y las listas de la Inquisición, comprobarán que la gran mayoría de los españoles son conversos. Tengamos presente que en España convivieron cuatro religiones, la ariana, la católica, el islam y el judaísmo. Y que dentro de esta última había tres ramas, como eran la Torá, los talmudistas y los cabalistas. A lo largo de los siglos estas creencias se influenciaron unas a otras. Y en este largo tiempo hubo personas, como por ejemplo los arrianos, que se convirtieron al islam y también al judaísmo, tras aquel hartazgo por las guerras entre arrianos y católicos. Por tanto, tenemos una interminable lista de familias, de practicantes de ida y vuelta entre las cuatro religiones, que en teoría se culminó con la unificación en la época de la Reconquista. Caso aparte son los marranos, término usado tanto para los judíos convertidos por conveniencia, por presión, como para los cristos judíos, que se hacían pasar estos últimos por cristianos mientras seguían practicando el peligroso talmud. Dicho esto, y en relación al tema que nos ocupa, hoy día existen creencias religiosas y corrientes ideológicas que utilizan el término converso como sinónimo de sospelloso para referirse a los fundadores de los jesuitas. En este contexto nace la Compañía de Jesús, pero, ojo, casi medio siglo después del Edicto de Granada, es decir, tras varias generaciones de conversos, de hijos nacidos de familias de cristianos nuevos, de nietos de aquellos primeros conversos, que con el tiempo, con el paso de los siglos, conforman gran parte de la actual población española. Entonces, ¿dónde trazamos la línea de la fiabilidad del converso? ¿En qué generación de cristianos nuevos? Según el libro Los Jesuitas en la España del siglo XVI, de Marcel Batallón, en la primera compañía no se ponía en cuestión la admisión de los conversos, ahondándose con esto en el distanciamiento frente a las congregaciones viejo-cristianas de ascendencia medieval. Según la misma fuente, hacia la mitad del siglo XVI, entre los primeros jesuitas españoles, algunos incluso de primer orden, eran efectivamente cristianos nuevos. Hay en esto una demostración de la estatura moral de Íñigo, añade la fuente, quien siendo vasco y por lo mismo cristiano viejo, estaba desprovisto de todo prejuicio hostil a los conversos, y así lo demostraría a través de la elección de sus compañeros y de toda su actividad al frente de la compañía. Añade esta fuente que, de ese modo, eran cristianos nuevos los jesuitas Bobadilla, el doctor Ortiz, el mismo Polanco. Esta determinación inicial de la compañía fue muy controvertida y olvidada por momentos a finales del mismo siglo, al punto de que se llegara a negar que el segundo general Diego Lainez, elegido por el propio Loyola como su vicario general, hubiera venido precisamente de una familia de judíos conversos. Como era de esperar, tanto la Iglesia como la Corona tomaron las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de dicho decreto de expulsión y controlar a quienes permanecieron en el reino, aceptando la conversión al cristianismo. Y debido a las controversias y sospechas en torno a los conversos, se dictaron normas como la denominada limpieza de sangre, aunque ya existían similares decretos previos a la expulsión, que regulaba con requisitos la pertenencia de conversos a la hora del acceso a las instituciones o para acceder a determinados cargos. Estos estatutos de limpieza de sangre tenían como objetivo acreditar que se era cristiano viejo, es decir, que no tenía antepasados no cristianos, es decir, que no se tenían antepasados judíos o musulmanes. Hubo también rechazo entre los cristianos y una de las personas que mostró una oposición más firme a los estatutos fue el propio Ignacio de Loyola, quien en una ocasión afirmó que le habría gustado descender de los judíos porque así podría ser pariente de Cristo nuestro Señor y de Nuestra Señora la gloriosa Virgen María. Al culto que había a la pureza de sangre, Ignacio de Loyola lo calificaba como el humor español. Así pues, los jesuitas admitieron a los conversos de quienes el rector del Colegio Jesuita de Alcalá escribió en una carta a Ignacio de Loyola se encuentra entre ellos más virtud que entre los cristianos viejos y los hidalgos. Sobre el origen judío de Ignacio de Loyola existe de sobra documentación que descarta esta hipótesis. Como ejemplo, la revista del Instituto Antropológico de Gran Bretaña, Irlanda, que establece que Loyola era un vasco racial. Los fundadores del jesuitismo, Xavier y otros, eran vascos y vascos siguen estando entre los mejores y más fervientes misioneros de la Iglesia Católica Romana. Loyola, incluso en la fisonomía y el físico, era un típico vasco y conservó sus costumbres vascas hasta su muerte. Antepasados vascos de Ignacio de Loyola han sido probados y tenía cromosoma R1B, además de confirmarse que era un gentil europeo no semita. Otro argumento para levantar sospechas en cuanto a Loyola es su presunta afiliación a los alumbrados, una secta mística y luminista española que supuestamente practicaba la cábala judía, aunque solo se sospechaba de sus simpatías hacia ella y nunca se ha podido confirmar su afiliación. Además, estos alumbrados no fueron influenciados por la práctica judía. El estudioso Richard J. Wutz señala en su libro La espiritualidad cristiana, la presencia de Dios con las edades, que los alumbrados estaban muy influenciados por el misticismo católico del dominico alemán Meister Eckhart y sus discípulos. Al igual que los anabaptistas alemanes, estos alumbrados fueron muy influenciados por la mística renana de Eckhart, de Tauler y de Ruiz Breck, cuyas obras habían sido traducidas al español una generación antes. El sucesor de Ignacio de Loyola como general de la compañía en 1556 fue un converso, lo que suscitó la oposición entre ciertos sectores de la iglesia. Aunque hay quienes afirman que el primer documento en el que nos encontramos el apellido español La Inés es ni más ni menos que en el Cantar del Miocid, compuesto en torno al año 1200, donde se relata que las dos hijas del Miocid se casaron con los infantes de la Inés. Que sin entrar a valorar la historicidad del Cantar del Miocid, cabe recordar que un infante es hijo de un rey cristiano, pues no hubo reyes judíos y que por tanto el apellido de la Inés es de cristiano viejo. Francisco de Borja, sucesor de la Inés, escribió en una carta que para el Señor no hay excepción de personas ni distinción entre griego o judío o entre bárbaro y escita. Este linaje de Gandía, los Borja, tiene sus raíces en el Aragón más profundo y era un ferviente cristiano, sobrino del Papa y escudero mayor de Castilla y defensor de la Emperatriz Isabel, esposa de Carlos I de España y V de Alemania y a la vez hermano de la única mujer jesuita en la historia. Esta gente, los Borja, no eran marranos, pues este señor enamorado platónicamente de la Emperatriz, al verla morir se hizo monje y luego fue el principal valedor y financiador de la orden jesuita porque era inmensamente rico. Las presiones sobre los jesuitas fueron aumentando y eran vistos en ocasiones como un grupúsculo de judíos hasta que en 1593 aprobaron la exclusión de los conversos tras emitirse el Estatuto de Limpieza de Sangre de los jesuitas. James Carroll en su obra Constantine Schwartz que cita al erudito jesuita John Patberg expone el texto del Decreto de Concilio de 1593 y declara que la restricción a los conversos judíos musulmanes se limitó solo al grado de paternidad. De hecho, la mayoría de los conversos de España para esa fecha habían sido cristianos de cinco generaciones como resultado de las conversiones obligatorias de 1492, por lo que los conversos podían volver a ser admitidos en la compañía. La misma fuente anterior cita que catorce años después esto se extendió al quinto grado. Con el tiempo la restricción relacionada con la ascendencia musulmana se abandonó. Años más tarde, con el Decreto de Generación de 1693 de los jesuitas, estrictamente aplicado hasta 1946, prohibió a los conversos judíos, también conocidos como conversos y musulmanes convertidos también llamados moriscos, les prohibió ingresar a la orden de los jesuitas. La postura jesuita con respecto al judaísmo en los siglos posteriores está llena de contradicciones. A lo largo de esta historia, de esta orden militar-religiosa, algo por otra parte muy propio del jesuitismo que utiliza el doble juego y la ambigüedad como estrategia para manipular varios bandos o corrientes a la vez. La lista de pruebas de su ambigüedad y de sus contradicciones es amplia y haremos una recopilación en algún futuro vídeo. Sirva como ejemplo su editorial La Civilidad Católica que desde mitad del siglo XIX hasta la posguerra dedicó todo su esfuerzo a expandir el antijudaísmo. en 1923 en 1923 en el XXVII concilio jesuita se especificó que el impedimento de origen se extiende a todos los descendientes de la raza judía a menos que quede claro que su padre, abuelo y bisabuelo han pertenecido a la iglesia católica. En 1946 en el XXIX consejo se eliminó el requisito pero aún pidió que se ejerzan precauciones antes de admitir a un candidato sobre el que exista alguna duda sobre el carácter de su trasfondo hereditario. Fue el jesuita Agustín Bea el mismo que supuestamente contó a Alberto Rivera todos los supuestos secretos de la orden jesuita pieza clave en las negociaciones con los judíos que fructificaron con la declaración Nostra Aetate que establece buenas relaciones con otras religiones incluida la judía. Esto fue en el concilio Vaticano II a comienzos de los años 60 lo cual en mi opinión no deja de ser tan solo la regularización de una realidad porque supuso el triunfo definitivo de los anglovenecianos que desde dicho concilio culminaron la conquista del poder en el Vaticano junto a sus testaferros sionistas. Hoy día jesuitas y sionistas van de la mano para la consecución de su meta final que en mi opinión no es otra que sentar al Papa en Jerusalén tras demoler la iglesia católica desde dentro al judaísmo a través del falso judaísmo sionista y al Islam que sería caso aparte de explicar por su complejidad a la hora de argumentarlo. una vez alcanzada la meta el mundo tendrá si no lo remediamos una sola religión fruto del ecumenismo sostenida en proclamas ecologistas avalada por la ciencia y sostenida también en nuevas teorías que se vienen divulgando y fraguando desde hace muchos años con respecto a la vida en el exterior de nuestro planeta y también a los aspectos en torno a nuestra realidad existencial en esta tercera dimensión. Pues bien, amigos esto es todo hasta pronto saludos a todos.